En este caso, entre los dos pilotos de Ford, ocurre lo siguiente, como había abandonado Sebastián Lueb, el líder del campeonato, con Citroën, y se había retrasado Sebastián Ollier, los pilotos de Ford dijeron, bueno, que gane el que está más cerca del campeonato y el que está más cerca del campeonato es Miko Girbonen, quien no venía ganando. En definitiva, Yari Mati Latvala, que era el puntero, debió levantar para que gane finalmente su compañero de Ford y de esta manera se acerque algo en el campeonato que entre en su parte decisiva. Ahí está el retraso de Ollier, cámara a bordo con el Citroën. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Ollier está tercero en el campeonato y a partir del retraso de Ollier comenzaron las directivas en el equipo Ford para que la victoria quede en manos de Miko Girbonen. Segundo quedó Latvala, tercero Peter Solver, cuarto Matthew Wilson. Y ahí está uno de los golpes en esta parte del rally de Australia. El campeonato, Sebastián Lué 196 puntos, Girbonen 181. La próxima, el rally de Francia. Como se ve también en el rally, órdenes de equipo que definieron una carrera.